Hola mis landitos y landitas, yo soy Mimi y bienvenidos a MimMiland. Hoy estoy tan emocionada y les voy a decir por qué. ¿Conocen Snapchat? Este app es un app muy seguro, muy cool y gratis. Pueden descargar música o videos de todas las redes, en formato MF3 o video de alta calidad, hasta Full HD 4K. ¡Wow! ¡Qué cool! Si ustedes tienen Snapchat, presten mucha atención porque les voy a dar una gran sorpresa. Chicos, acabo de recibir una gran noticia. Y es que mi Roast Yourself, si no sabes hablar, deja de inventar ya no más. Va a estar en una batalla, Roast vs. Roast en Snapchat 2.0. Y no van a imaginar lo que les voy a decir ahora. Pueden ganar premios geniales si votan por su Roast favorito. Y adivinen qué, si mi Roast gana, uno de ustedes van a ganar un Samsung S9. Estos son los pasos para participar. Toca el link de las descripciones para descargar SnapTube. Para Android, antes de descargar SnapTube, se tienen que activar Fuentes Desconocidas en la configuración del celular. Ahora abre y entra por la imagen batalla. Ahora aprieten el botoncito de voto y voten por mi Roast. Chicos, tienen que votar para mi Roast para que salgamos en primer lugar. Pueden tocar a mi Roast para ver el ranking de honor. Ahí se ven cuántos votos han dado cada uno de ustedes. Casi todos podrán ganar. Entonces, ¡a votar! Para todos los participantes, se van a sortear 10 calmaras Instax Mini. ¡Yo quiero una de estas! Y para los primeros 100 en el ranking de honor, SnapTube sorteará un Nintendo Switch. Y si mi Roast gana, SnapTube sorteará entre los primeros 50 votantes el Samsung S9. Por último, compártanlo para tener 10 votos más. Y así poder salir más adelante en el ranking de honor. Les voy a dejar el link en la descripción abajo. Apúrense y descarguen SnapTube. Y participen para ayudar a Miros. Y que seramos el número uno. Hoy vamos a estar reaccionando a uno de mis videos hace mucho tiempo. Bueno, no hace mucho tiempo. Porque era de menos de un año. Porque comencé este canal hace menos de un año. Entonces, era hace un poco, pero hace mucho. ¿Entienden? Y tristemente tuvimos que sacar este video un poco después que lo publicamos. Porque había un problema. Me puse tan triste. Y les voy a decir más adelante qué pasó. Y ahora vamos a ver el video. Ay, estoy tan emocionada. Aquí voy. Aquí voy. Hola, mis Landitas. Yo soy Mimi y me desperté como un tomate. Antes decía, hola, mis Landitas. Yo soy Mimi. Y no sé por qué decía eso. Lo cambié porque los niños se pusieron bravos que solo dije Landitas. Por eso lo cambié. Acá vamos a ir más. Y me desperté como un tomate aplastado. Antes hacía esas cosas como hoy me amanecí como un tomate aplastado. O como un helado derretido. Cosas así eran tan cómicos. O como un burrito picante. Bueno, a mí les tengo que decir algo. Estoy aprendiendo a hablar el español. Gracias a Soy Luna. Quiero llamar a Carol. A Carol, a Carol. Mimi, te digo algo. Es Carol, no Carol. Ay, no lo puedo creer. Ahora sí lo puedo decir. Carol Sevilla. Y le quiero agradecer por ser tan especial por todas sus Carolistas. Voy a hacer una gran investigación para encontrar su teléfono. Aquí está mi intro. Miren. ¿Se acuerdan de este intro con las fotos? Ay, acá. Acá. Tengo que decir algo de esto. En este tiempo no habíamos finalizado los colores del logo. Y después lo cambiamos porque después encontramos los colores perfectos para el canal. Perdón si no estoy diciendo Carol bien. Es que no sé cómo pronuncia la R. Carol, Carol, Carol. Perdón si no estoy diciendo Carol bien. Perdón. Ok, voy a llamar. Ay, qué nervios. Estoy llamando. Me olvidé lo que pasó. Quiero hablar con Carol Sevilla de Soy Luna. Ok, no, ¿con quién? Con Carol Sevilla. Carlos Sevilla. No, Carlos Sevilla no hay acá. Gracias. Carlos, ok, bye bye. Pobrecito, estaba como Carlos, Carlos Sevilla. Ok, te lo encuentro y yo le dije bye bye. Bueno, tengo otro número y lo voy a llamar ahora. Hola, buenas noches. ¿Eres Carol Sevilla? Perdón. Carol Sevilla. No, chetitos somos acá. ¿Qué? Somos chetitos. Vamos a tetitos. ¿Qué? No entiendo lo que me quedas. Quiero hablar con Carol Sevilla. No hay Carlos Sevilla, no hay. ¿Con quién estoy hablando? Con Soledad. ¿Con Ila? No, mamita, creo que estás como equivocada. No tengo ni idea lo que dijo y yo fui con Chila con Kila o algo así, no sé. Bueno, eso no sirvió. Creo que estaba hablando japonés o algo porque estaba como... Somos chetitos. ¿Mamos a tetitos? O italiano o algo así. No entendí nada. Ya, ya no puedo más. Ya no puedo más. Voy a intentar otra manera. Sí, bueno. Hola, ¿con quién estoy hablando? Soy Luna, ¿y vos? ¿Luna de Disney Channel? No, linda. Luna la costurera. Luna la costurera. ¿Necesitas algún vestido? Quería hablar con Carol Sevilla, pero creo que tengo el número incorrecto. ¿Quién es esa tal Carol? La llaman todos los días y las noches por una tal Carol. No me dejan dormir, ¿viste? Mira, decíle a tu amiga Carol que le diga a todos tus amigos que por favor dejen de llamar. La pobre señora no pudo dormir por noches y días porque la estaban llamando por Carol. Una señora que hace ropa. Pero si necesitas un vestido, ve a ella. Pero no le molesten. Pero no la molesten y sacó un pelo de la boca. Ahora les voy a decir por qué tenía que sacar el video. Porque una compañía nos contactó y nos dijo que lo tienes que sacar y nos iba a reportar a YouTube. Y eso no lo queríamos. Entonces sacamos el video. Muy tristes estábamos porque tenía mucho éxito y le encantaba el video. Ustedes le encantaban el video. Pero lo tuvimos que sacar. Y estábamos tan tristes. No lo podía creer. Y lo sacamos nada. Amis, estoy muy triste que no pude hablar con Carol. Bueno, en esta parte me acuerdo estaba muy triste porque no la pude contactar. Estaba... Casi quería llorar. Pero vamos a ver lo que pasa. De verdad quería hablar con ella. Ella es como... Grande para mí. Yo veo mucha diferencia en cómo hablaba. En cómo hacía las cosas también. La diferencia de verdad es grande. Muchísimas gracias por estar acá y ver mi video. Los quiero muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Vieron eso! Bueno, mis landitos y landitas. Espero que les hayan encantado este video. Si les gustó, denle un like gigante. Y suscríbanse a mi canal. En 1, 2, 3. ¿Lo hicieron? Acuérdense esto. Es Carol. Y las veo la próxima. Bye, landitos y landitas. Peace.